Música Barra Pesquera, Buscando Pique, presenta a Néstor Saavedra. Bueno, muchísimas gracias desde ya. Para mí un enorme privilegio estar con ustedes porque vengo a compartirles nada más ni nada menos que casi 50 años de pescador deportivo y 32, los últimos 32 de periodista de pesca. Es decir, una larga serie de experiencias de las cuales especialmente las malas me ayudaron para ir puliendo, para ir creciendo, para ir armando algunas definiciones que voy a compartir con ustedes hoy sobre este tema que me parece fabuloso. Es el tema de la pesca en Bycast. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, por venirse acá a este lado de la provincia de Entre Ríos. Néstor, ¿cuántas anécdotas resumidas en un par de horitas de charla que podrían ser semanas hablando, me imagino? Es verdad, son 50 años casi de pescador y los últimos 32 de periodista de pesca. Entonces, a uno le ha pasado de todo y trata de acumular esos conocimientos, muchos errores para ir perfeccionando y hoy fue muy lindo compartirlo acá con gente muy interesada. ¿Cómo ha sido tu experiencia pesquera en Uruguay? Muy bien, he sido primero muy bien atendido por la cordialidad clásica de los uruguayos, esa seriedad que tienen para moverse en todos los aspectos. He hecho buenas pescas de tornasoles en el lago ahí del Palmar, en la represa, en el Yi muchos años atrás, muchísimos años ya atrás y también, bueno, algunas pescas en el río Uruguay desde el lado uruguayo o cercano a las costas uruguayas, ¿no? Tanto frente a Paranacito como a la zona acá de Salto. Siempre, ya te digo, una atención esmeradísima de la gente uruguaya que espero, bueno, ir a visitarlas muy pronto. No solo visitarlas, sino a trabajar porque ya es casi un compromiso para nosotros asumido de poder trasladar esta misma conferencia a Uruguay. Así que próximamente vamos a estar afinando para toda la teleaudiencia y poder tener al gran Néstor Saavedra en Uruguay. Va a ser un gusto enorme, tengo un gran aprecio. He tenido alumnos en mi curso de Bait a distancia, uruguayos muy aplicados, muy dedicados, muy sumamente respetuosos, algo bien típico del pueblo uruguayo, del que admiro ese, del que admiro el fútbol también, porque ver a Uruguay en el Mundial es siempre algún tiempo de expectativa. Así que esperamos estar por allá para vivirlo en carne propia. ¡Gracias!